En nuestro servicio, como son pacientes, la mayoría oncológicos, son pacientes frágiles y son pacientes que están en una situación dura y en un momento muy difícil en su vida. Nos ha pasado de pacientes con tratamientos que no han querido venir al hospital, que no han venido. Entonces, les podía más, entonces te quedaba la duda, ¿no? Si el paciente deja de tratarse, de qué manera se va a salvar del COVID, pero se nos va a ir de otra manera, ¿no? Entonces, es una situación muy complicada, ¿no? El paciente al final es el que tiene que decidir, pero han sufrido mucho, han sufrido mucho. Es la gente que veías, que salía de trabajar en los servicios que terribilmente tenían COVID, con las caras de heridas, marcadas, agotadas, con el esfuerzo de la gente, con el trabajo de servicios como almacenes, farmacia, que han trabajado al 300%, ¿no? Todo eso me ha dado más valor todavía al trabajo del personal, al trabajo, al equipo. Gracias por ver el video.